Bienvenidos a FanPaperGraph Orbeez in Charta. En esta ocasión vamos a revisar los niveles de detalle. A mí no me gusta hablar sobre dificultad. Esto es los detalles con los que tienes que lidiar para hacer un modelo. Esto es desde modelos muy básicos. Yo recomiendo que cuando comiences tengas que hacer alguno muy, muy básico. Si estos más bien parecen juguetes, pues tienen su chiste. Con esto, subsecuentemente puedes hacer modelos un poco más avanzados, los cuales ya requieren tal vez tener algún instructivo, seguir un proceso, hasta llegar a algunos modelos que son un poco más detallados, avanzados. Algunos que incluso puedes comprar, bajar de internet. Todos ellos tienen documentación. Internet está lleno de esto. Tips, fotos, todo lo que te sirva para hacer tu modelo aún más detallado. Muy rico en calidad. Muy vistoso. Ya sea que lo compres o lo descargues y lo imprimas tú mismo. Y pues bueno, vamos a divertirnos viendo en este corto de video cuáles son los niveles. Tenemos el primer nivel, que es fácil. Tiene pocas piezas y no tiene un esqueleto. Este modelo parece más bien un juguete y si es la primera vez que lo haces, te darás cuenta que no es tan sencillo. Cuenta únicamente con una hoja en su mayoría de las veces. Y aquí es perfecto para poder entrenarnos en el uso de la cuchilla para cortar, el doblez y el pegado de las piezas. Como te digo, aquí podemos ir agarrando experiencia. El siguiente nivel que tenemos es el 2, moderado. Tiene más detalles, pero todavía no tiene un esqueleto. Este modelo es hueco. Tú lo puedes descargar. No tiene tantos detalles. En el caso de este ejemplo, el P51 no se ve su cabina, es únicamente representativa, pero puedes ya practicar en cuanto a el pegado, el terminado, para un modelo subsecuente, el cual ya sea un poco más demandante. Esto correspondería ya a la categoría 3, que es de tres estrellas. Es medio, tiene detalles y ya cuenta con un esqueleto. Este modelo es un poco más vistoso. Ya tienes que trabajar en detalles, por ejemplo, de la cabina del avión. Tal vez aquí ya podamos ver el ejemplo de cómo hacer un vacuforme y darle a la cabina una presentación mejor. Tenemos que seguir algunos instructivos. y pues aún este modelo con todo y eso no tiene tantos detalles. Se asemeja más a un juguete, pero que nos va a dar una gran idea de cómo llevar a cabo algo mejor, algo más avanzado. Nos va a dar mucha experiencia. Y bueno, el nivel del que hablo es el nivel 4, avanzado. Ya es detallado, requiere la experiencia de los tres niveles anteriores. Tienes ya que seguir un instructivo y estos, por lo general, si los compras, vienen ya con una textura, una calidad en sus materiales que asemeja mucho al original. Es muy vistoso. Cuando lo terminas parece que está hecho de plástico o algún otro material. La verdad, ya tienen calidad incluso para concursar, si es que es lo que deseas. Hay que tener mucho cuidado con estos modelos, ya que son bastantito más caros. Y bueno, si queremos algo mucho más demandante, ya tenemos el nivel 5, que esto ya es de experto. Tiene muchísimos detalles, requiere toda la experiencia y más que nada la paciencia del que te puedes hacer, ya que puedes tardarte bastante en hacerlo. Esos modelos sí ya pueden concursar. Se van a volver el orgullo de cada modelista en cuanto lo termina. Y bueno, son muy, muy vistosos. Entonces, yo los recomiendo mucho. Así que, anídense a hacer todo esto. Sigan nuestros tips. Documentense. Y pues aquí los espero en otros videos para que sigamos viendo algunas técnicas. Ya iremos haciendo otros modelos. Y pues vamos a divertirnos. Nos vemos. Gracias.